Y seguimos bailando en esta noche gente bonita Vámonos con el siguiente tepita Dedicado para toda nuestra gente de la región Triqui Y para todos San Martín Pera, sí señor Y es el nuevo líder ¡Súbale! Mi pueblito querido En donde yo nací Soy el muchacho alegre De San Martín Pera Con todo mi corazón Les canto esta canción El día que yo me muera No quiero que me llore Ahora que estoy con ustedes Disfruten lo mejor Mañana que yo me vaya No quiero que me llore Ahora que estoy con ustedes Disfruten lo mejor Mañana que yo me vaya No quiero que me llore Y así de bonito lo bailan las chicas guapas ¡Sí señor! ¿Dónde están los caballeros? ¡Eso! Sigo bailando, seguimos bailando En esta bonita ¡Súbale! Mi pueblito querido En donde yo nací Soy el muchacho alegre De San Martín Pera Con todo mi corazón Con todo mi corazón Y como la goza Y como la goza Como la goza Mi compa Tony Rodríguez El muchacho alegre ¡Sí señor! Hasta el start de bailar ¡Súbale! Y que bonito lo baila Que bonito baila en esta noche No suelta la parejita No suelta la parejita Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Pero vamos, continuamos en esta noche Vamos con otro temita De nuestra segunda producción discográfica ¡Sí señor! ¡Quiereme niña! Y es el nuevo líder Estoy triste y lloro por ti mi niña Estoy triste y lloro por ti mi niña ¿Por qué no me quieres amar? ¿Por qué no me quieres querer? ¿Por qué no me quieres amar? ¿Por qué no me quieres querer? Tú no me quisiste querer Y yo sí te quiero a ti Tú no me quisiste querer Y yo sí te quiero a ti Y como la baila toda la familia Osorio ¡Eso! ¡Bailando, bailando! Porque la música sigue y sigue ¡El nuevo líder! Estoy triste y lloro por ti mi niña Estoy triste y lloro por ti mi niña ¿Por qué no me quieres amar? Y yo sí te quiero a ti Y yo sí te quiero a ti Tú no me quisiste querer Y yo sí te amo a ti Y ya dime que sí chiquitita Quién es mi niña ¡Eso! Abráce, abrácele, abrácele ¡A sí, señor! Y esto es ¡El nuevo líder! Ok, ok, continuamos en esta noche En la próxima de ustedes Gente bonita que está bailando A toda mi gente hermosa ¡Continuamos! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Bueno, está ahí, no, es ese bar. Dale. Yo me voy a dar, dijo, ¿y tú? Yo me voy a dar. Ya vamos, ya vamos. ¡C touchscreen! Ahorita te vas a alemán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.